En esta ocasión estamos aquí en Ecos del Saber, segundo programa, esta segunda temporada de Ideologías Políticas, donde vamos a abordar el liberalismo. El liberalismo que es una de las ideologías políticas más importantes, de hecho una de las tres más importantes de la época moderna, en conjunto con el socialismo y el conservadurismo. Es importante porque ha sido, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, la ideología política predominante en Occidente. Y hoy estamos viendo también frutos y consecuencias de sus excesos. Pero vamos a entender un poco qué es el liberalismo, que aquí también en el Perú tiene ciertos adeptos. Es una filosofía política, económica y moral que exalta la libertad. El valor político fundamental para el liberal es la libertad. Y podemos ver que el liberalismo como corriente de pensamiento político, económico y moral, tiene varios siglos de evolución. Es una filosofía política que tiene sus orígenes en el siglo XVI. Ya vamos a ver brevemente cómo se origina. El problema del concepto liberal o liberalismo es que significa todo y nada a la vez. Sí, uno puede entender que el liberalismo apela a la libertad. Pero vamos a entender y vamos a ir repasando en este episodio cómo a través de las diferentes contribuciones que han existido de diferentes autores, en algunos casos el liberalismo llega a contradicciones entre sí porque presenta variantes que en muchos casos se contraponen. Y esto determina un problema fundacional para este pensamiento político. ¿Cuál es el origen del liberalismo? Nos vamos a ir al renacimiento español desde fines del siglo XV a inicios del siglo XVI. Y nos vamos a ir particularmente a la Universidad de Salamanca en España, donde hay un conjunto de teólogos y filósofos españoles que dan origen a la Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca es muy importante porque da los aportes fundacionales en cuanto al campo de los derechos naturales, los derechos individuales y la teoría económica del liberalismo moderno. Entre los principales autores vamos a encontrar a Francisco de Vitoria, un, vamos a decir, un cura, un sacerdote de la Orden de los Domínicos, un teólogo y filósofo español. Y Francisco de Vitoria es importante porque él en su obra, sobre todo, vamos a poner en contexto, ya América había sido descubierta y estaba siendo colonizada por los españoles, él apela a la figura de la protección de los derechos de los indios, es decir, del derecho indiano. Es un precursor en la defensa de los derechos de los indígenas. Y él sostiene este fundamento de que todos poseemos derechos humanos en función o en virtud de nuestra humanidad. Por el hecho de ser seres humanos, tenemos derechos. Esto es un elemento clave en la doctrina de derecho humanista del liberalismo moderno. Así que este es un aporte importante. ¿Qué otras cosas explota o explora Francisco de Vitoria? Los conceptos de soberanía y legitimidad del proceso colonizador español en el nuevo continente. Otro autor importante es otro teólogo y filósofo español de la Orden de los Domínicos también, que es Domingo de Soto. Domingo de Soto, confesor de Carlos V, es también un precursor de la teoría económica. Él desarrolla la idea del precio justo, del justiprecio. Este precio que, en teoría, lo que tiene que hacer es otorgarle un beneficio al comerciante, al productor, y a la vez también brindar un buen servicio a un buen producto, a quien lo adquiere. Este precio justo, sostiene Domingo de Soto, no va a ser determinado por edictos o de manera unilateral, sino que va a ser determinado por la interacción entre la oferta y la demanda. Este es un aporte muy importante, 200 años, más de 200 años antes de la contribución que hará Adam Smith, a quien ya vamos a repasar en esta edición, pero es un aporte clave en el desarrollo de la teoría económica, la dinámica de oferta y demanda y cómo esta interacción determina el precio. Domingo de Soto también resalta la idea, ¿no?, o la importancia del intercambio voluntario en los mercados y de la propiedad privada. Y finalmente nos vamos a ir con uno de los grandes exponentes de esta escuela de Salamanca, que es Martín Díaz Pilcueta. Martín Díaz Pilcueta, también un teólogo católico, conocido como Doctor Navarros, fue el confesor, perdón, de la orden de los agustinos. Y Martín Díaz Pilcueta también tiene grandes aportes a la teoría monetaria, sobre todo en la relación entre la cantidad de dinero circulante y la inflación. Así que estos autores, este conjunto de autores, entre los cuales hay otros, pero estos son los más importantes, vamos a decir, en conjunto, en esta escuela de Salamanca, desarrollan teoría de derechos naturales, derechos humanos, teoría económica, concepto de soberanía y legitimidad, que son elementos claves del liberalismo moderno. Aquí vamos a ver, entonces, vamos a pasar del siglo XVI en España al siglo XVII en Inglaterra. Y aquí hay otro elemento clave, otro elemento teórico clave de la columna vertebral del liberalismo moderno, que es el contractualismo. El contractualismo, que es una teoría desarrollada principalmente por dos grandes autores, Thomas Hobbes y John Locke. ¿Qué es el contractualismo y por qué es tan importante para la filosofía liberal? Es importante porque lo va a distinguir, por ejemplo, de variantes como el libertarismo, que ya vamos a ver en la cuarta edición de esta segunda temporada. Vamos, entonces, con Thomas Hobbes y el desarrollo de esta teoría contractualista del siglo XVII. Thomas Hobbes nace en 1588, un año importante para la historia de Inglaterra, que es el año de la llegada de la Armada Española, que amenazaba a la isla británica o a la isla inglesa en ese momento, y finalmente la Armada Española sufre una derrota resonante, es decir, nace en un año que es auspicioso para la historia de Inglaterra y un año que es negro para la historia de España. ¿Qué sostenía, en este caso, Hobbes? A Hobbes le toca vivir en un periodo de intensa guerra civil. En el siglo XVII, vamos a decir, en la década de 1640, Hobbes es testigo de la guerra civil entre monárquicos y parlamentaristas. Una guerra civil muy sangrienta que deja una enorme marca en la psique del inglés. En este periodo, lo que Hobbes observa es un periodo de violencia extrema, de muerte, y él sostiene esta idea de que en un estado de la naturaleza, en un estado salvaje, el ser humano va a desplegar un comportamiento predatorio, va a desplegar un comportamiento violento, agresivo hacia otros. Es un estado de la naturaleza que él acuña como el Omnium Bellum contra Omnes, la guerra de todos contra todos. Y se hace imposible, porque se vive en un entorno de anarquía y caos. Por lo tanto, lo que sostiene Hobbes es que es necesario, es necesario llegar a un acuerdo, que estos hombres en el estado de la naturaleza lleguen a un acuerdo. Esto, todas estas ideas se plasman en una obra que se llama Leviatán, que Hobbes publica en 1651. Y en este contrato social, este acuerdo voluntario entre estos hombres en el estado de la naturaleza, lo que se hace es, se elige a un soberano, a un Leviatán, que en cambio, a cambio de la cesión de ciertas libertades individuales, este Leviatán lo que va a hacer es garantizar y asegurar la paz y la seguridad entre los gobernados. Por eso se dice que es una teoría contractualista, porque supuestamente estos hombres en estado de la naturaleza, para poner fin a la anarquía, al caos y a la violencia, acuerdan elegir un soberano, este Leviatán, a cambio de paz y seguridad. Ese es el fundamento del contractualismo. Ahora, el problema del contractualismo de Thomas Hobbes es que, ¿quién le pone freno al Leviatán? ¿Qué pasa si el Leviatán se vuelve un tirano? Y esto es lo que va a desarrollar casi cuatro siglos después, John Locke, otro filósofo liberal muy importante, padre del liberalismo inglés, uno de los principales contribuyentes también del liberalismo clásico, con la obra Dos tratados sobre el gobierno civil. En esta obra de Dos tratados sobre el gobierno civil, lo que Locke sostiene es, bueno, la idea del Leviatán, del contractualismo de Hobbesiano, me parece que es un punto de partida interesante, pero hay un elemento de potencial tiranía. En esta obra, lo que él señala es que, o lo que él demuestra es una actitud un poco más optimista sobre la naturaleza del ser humano. No, Hobbes tenía una visión muy negativa del ser humano, lo consideraba violento, como les dije, arecivo, si puede salirse con la suya sin ser castigado, lo va a hacer. En el caso de Locke, Locke tiene una visión bastante más optimista y él dice que, en esta obra de Dos tratados sobre el gobierno civil, los seres humanos van a vivir también en un estado de la naturaleza. Pero este estado de la naturaleza, a diferencia de la anarquía y la violencia que planteaba Hobbes, es un estado de la naturaleza donde todos los seres humanos viven en perfecta igualdad y libertad. Es decir, hay un acto de fe enorme sobre la capacidad del ser humano de convivir en un estado natural con las características que señala Locke. Ahora, sucede que en este estado de perfecta libertad e igualdad, estos seres humanos voluntariamente van a llegar a un acuerdo, a un contrato social donde van a formar un gobierno. ¿Y qué va a hacer este gobierno? Lo van a hacer de manera consentida y mutua. Es decir, no hay aquí ninguna presión. Voluntaria y libremente estos seres humanos, en estado de la naturaleza, van a formar un gobierno. ¿Y cuál es la función de este gobierno? Al cual se llega mediante este contrato social. La promoción de tres derechos fundamentales que son inalienables para Locke. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Elementos claves del liberalismo. Son tan importantes que en la constitución de los Estados Unidos, posterior a las guerras de independencia, cuando surge la primera constitución de los Estados Unidos, estos postulados de John Locke son inscritos en la propia constitución de los Estados Unidos. Vida, libertad y propiedad. Es el nacimiento de la democracia liberal que también pone límites al poder. Porque a diferencia de Hobbes, lo que Locke dice es, si el gobierno no cumple sus funciones y se vuelve tiránico o absolutista, hay un derecho a la insurgencia. Ese es un elemento clave que tenemos que distinguir entre el contractualismo de Hobbes y el contractualismo de Locke. Nótese lo siguiente, lo que tienen en común estos autores, y lo que es un elemento importante del contractualismo, que es una construcción teórica. No está basada en la observación, sino en la aspiración o en un deseo de los autores. Y esto es problemático porque muchas veces lo que los autores desean o teorizan no se condice con la realidad. Esto es para tomarlo en cuenta porque después vamos a ver, al final, algunas críticas al liberalismo surgen de esta disonancia entre la realidad y la teoría. En el siglo XVIII vamos a entrar a un proceso muy importante que es el siglo de la Ilustración. Ya habíamos visto en la primera temporada de Ecos del Saber la Revolución Francesa, bueno, que es producto también del proceso de ilustración, de, como se llama la Ilustración Francesa, que da origen a la Revolución en 1789. Pero resulta que la Ilustración Francesa no es la única. Está acompañada de otro proceso que se conoce como la Ilustración Escocesa, también en el siglo XVIII, que se da principalmente en Edimburgo, Escocia. O como pronuncian los escoceses su propia ciudad. La gente dice que es Edimburg, y los escoceses con su acento particular lo pronuncian como Edinburgh. Así se pronuncia Edimburgo en escocés. Bueno, vamos a tener entonces estos dos procesos, tenemos la Ilustración Escocesa y la Ilustración Francesa, que van a aportar en diferentes elementos al liberalismo desde sus corrientes, tanto del liberalismo político como del liberalismo económico. Vamos a empezar con la Ilustración Escocesa. ¿Cuáles son sus principales autores? Bueno, son varios, pero vamos a decir que tres de los más importantes son el gran filósofo empirista David Hume, tenemos a Thomas Reed y al padre de la economía Adam Smith. Es un proceso de Ilustración que se basa sobre la razón, al igual que la Ilustración Francesa, que se basa sobre la praxis o el empirismo, que es de naturaleza reformista, no revolucionaria como la francesa, y que busca, vamos a decir, una posición de cierta concordancia, de cierta armonía, sin dejar de criticar a la religión. Pero bueno, me dicen que ya están llegando ya algunos comentarios aquí en Ecos del Saber, ¿no? Solo por Betel, porque Betel te acompaña. Así que vamos a dar paso a algunos comentarios, a algunos avisos que nos están llegando de la gente. Ecos del Saber, solo por Betel, te acompaña. Y efectivamente ya nos están llegando algunos comentarios, gracias a toda la gente que está participando, este 24 de julio, cuando son las 9 y 17 de la mañana, Betel Radio también, y nos escribe Sandra Velasco, nos dice, estimado Micros, me gustaría que investiguen la infiltración jesuita en el flamante de Estados Unidos como la causa del actual pensamiento progre. Bueno, es un tema importante, ¿no? Hay varias, vamos a decir, interpretaciones, ¿no? La gente llega, especula de diferentes maneras quiénes estarían detrás de todo esto. Entonces, algunos dicen que son los Illuminati, otros dicen que son los Rothschild, otros dicen que son los Bilderberg, otros dicen que son los jesuitas. Yo para esas cosas no es que no quiera comprometerme, lo que pasa es que a mí me gusta aportar desde lo que yo sé y lo que yo considero que es lo que yo puedo aportar. Yo no soy experto ni en Illuminati ni en Bilderberg, prefiero llegar a cuestiones menos especulativas. En el caso de los jesuitas, sí, los jesuitas generalmente a lo largo de la historia han sido la orden díscola de la Iglesia Católica, siempre aportando representantes que van contra corriente, pero no es un tema que yo maneje y creo que alguien con mayor experiencia que yo podría tratar. Me escribe Gladys Sierra, el entender que Dios existe es ya un problema mundial. La gran mayoría quieren alejar a sus comunidades del amor de Dios. Efectivamente, pienso que la desacralización, la secularización de las sociedades está generando consecuencias importantes porque lo que hacen es destruir el compás moral de las nuevas generaciones, generaciones que nacen sin un compás moral y también porque el cristianismo, en cualquiera de sus vertientes, también es un elemento de identidad individual y colectiva. Alisa del Pozo. Estos capítulos sobre la historia del mundo son súper fascinantes. Es hermoso ver este contributo que cada vez das al mundo. Eres un completo orgullo para tu pueblo Perú y una ayuda para los que queremos luchar contra esa agenda que nos quiere golpear. Grande, Micros Lukacs. Muchísimas gracias, Alisa del Pozo. No sé dónde estarás escribiendo. Yo invitaría a la gente que nos manda sus comentarios que por favor nos digan desde dónde escriben porque eso nos ayuda también a saber dónde está nuestra audiencia y obviamente es un elemento de alegría poder mandar saludos a diferentes partes, no solamente del Perú, sino también del extranjero. Omar Asif. Hoy la ideología de género es la verdad absoluta que se impone arbitrariamente en todas las universidades. Efectivamente, Omar, y tristemente, la ideología de género que es cáncer abiertamente, que también, vamos a ver, el liberalismo tiene cierta responsabilidad en su difusión y diseminación bajo esta falsa idea de que los derechos humanos implican que podemos hacer lo que querramos en nombre de la libertad. Paul Roncal, Micros, buenos días. ¿Cuál sería el punto neurálgico que diferencia a los libertarios pro-choice y los pro-vida? Es decir, ¿por qué tienen ese contraste siendo similares en su esencia? Muy buena pregunta. Voy a adelantar un poquito porque esto es en material para el cuarto catálogo. Porque el siguiente vamos a ver conservadurismo y el subsiguiente vamos a ver libertarismo. La diferencia entre los libertarios pro-choice y los libertarios o paleo-libertarios que tienen una visión pro-vida es que el paleo-libertario, al igual que el conservador, al igual que un liberal clásico pro-vida, entiende que el principal derecho, el derecho fundacional, es el derecho a la vida. Y que la libertad no puede existir y no tiene sentido si es que no tiene seres humanos que den sentido a ese concepto. El libertario progre, el liberprogre, lo que cree es que la libertad termina siendo un fin y no un medio. Es la pregunta con la que abrí esta edición. Así que, bueno, nos llegan más comentarios. Víctor Villanueva, felicitaciones, micro, buen horario, me gustaría que trates el tema del nuevo orden mundial. Tiene mis videos de YouTube ahí para ver, aunque yo no hablo propiamente de ese concepto, pero sí estamos hablando de la idea de que el orden político, económico y sociocultural está siendo cambiado deliberadamente. Voy a dejar unos comentarios más por ahí por mientras y vamos a retomar este recorrido sobre el liberalismo. Y les estaba hablando de la ilustración escocesa. Y les decía que los principales autores habían sido Adam Smith, David Hume y Thomas Reed. Vamos a ir al caso del más importante para este tema que nos reúne, que es el liberalismo, que es Adam Smith. Adam Smith fue un economista y filósofo moral muy importante. Escocés, nació en un pequeño pueblito en Escocia que se llama Kirkady. Y Adam Smith es, vamos a decir, el padre de la economía, de la economía como ciencia. Él publica en 1776 un texto fundacional de la economía que es The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, donde él incorpora dos conceptos clave. El primero es el concepto de mano invisible y el segundo de división del trabajo. ¿Qué quería decir Adam Smith con la mano invisible? Él sostiene que en un mercado, que en un sistema, vamos a decir, económico, la gente va generando negocios, no porque amor al prójimo, sino por interés propio. Es decir, hay un acto de egoísmo. La gente busca su propio bienestar. Entonces sucede que una persona encuentra una oportunidad para abrir una panadería, la abre, otro abre una peluquería, el otro abre un restaurante y así nos vamos abriendo diferentes tipos de negocios. Eso no está planificado centralmente. La persona ve una oportunidad y en base a esa ambición, a ese egoísmo, va a tratar de generar una riqueza. Sucede que estas decisiones son tomadas de manera personal. No hay una planificación central. Y sucede que, como sostiene correctamente Smith, que se van llenando diferentes espacios de oferta y demanda. De esta manera, la gente va creando sus negocios, la gente libremente va comprando. Aquellos que funcionen quedan, aquellos que no se van, pero eso determina la dinámica de un mercado. No hay una planificación central. Todo opera espontáneamente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, división del trabajo. Efectivamente, abres una peluquería, una panadería, el otro se va a dedicar a los caballos, el otro se va a dedicar a la sastrería. Cada uno va generando diferentes oportunidades en diferentes campos de bienes y servicios que van dividiendo y especializando el trabajo. También se sostiene con un ejemplo de la famosa fábrica de alfileres, que en un proceso de manufactura, en vez de que una persona está haciendo todo el proceso, lo que vas haciendo es, separas en esa línea de producción, uno se encarga de fundir el metal, el otro se encarga de enfriarlo, el otro se encarga de darle la forma, el otro se encarga de martillarlo. Es decir, vas dividiendo las tareas en cosas más pequeñas y vas haciendo más eficiente la producción. Así que esos dos elementos son claves para entender el liberalismo moderno también en su parte económica. El concepto de libre mercado, muy importante, libre mercado, mínima intervención del gobierno y el respeto obviamente a la propiedad privada y al emprendimiento individual. Son elementos constitutivos del liberalismo económico moderno, gracias a Adam Smith. En cuanto a la ilustración francesa, este es de otro corte, ¿no? Habíamos visto entonces que la ilustración escocesa era mucho más reformista, más empírica, es decir, más orientada a la realidad. La ilustración francesa es también racional, es decir, apela a la capacidad que tiene el ser humano de razonar, de planificar, de imaginar, pero en su contenido es mucho más abstracta, es mucho más intolerante con la religión, abiertamente intolerante, sobre todo con la católica, ¿no? Y con las monarquías. Es un proceso histórico, ¿no? Esta ilustración también de carácter especulativo. Es decir, hay un montón de ideales apelando al primer episodio, ¿no? Del utopismo. Habían sueños y aspiraciones, pero no estaban muy bien aterrizadas, no estaban bien transcritas y codificadas en lenguaje terrenal y sucede que muchas veces estas buenas intenciones terminan generando desgracias. En el caso de la ilustración francesa vamos a tener a varios pensadores. Destacan, por ejemplo, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Nicolas Diderot, etc. Son, vamos a decir, autores fundacionales para lo que después sería el proceso revolucionario francés. Sus ideas inspiran la revolución francesa. El símbolo de esta revolución francesa, con un pequeño dato, Marían, ¿no? Esta mujer que sale con la bandera, ¿no? Es un cuadro bastante famoso que debe estar compartiendo las imágenes por ahí y que encarna el eslogan tripartito de la revolución fraternidad, libertad, igualdad y que el nombre de Marían está inspirado en Juan de Mariana, un sacerdote jesuita español que da el nombre a un instituto en España, el Instituto Juan de Mariana, que es un instituto libertario. Qué curioso, ¿no? Por un lado, el libertarismo que apela a la libertad y por otro lado, Marían, representante de la revolución francesa, que fue uno de los periodos de mayor opresión de las libertades en la historia de la humanidad. Bueno, vamos a ver entonces a los autores. En el caso de Voltaire, tenía una expresión muy conocida, Voltaire, en francés, écrase l'infame. Hay que destruir la infamia, o lo infame. ¿A qué se refería? A destruir a la iglesia. Voltaire odiaba a la iglesia católica. Y él es un proponente también, que es un principio fundamental del liberalismo, la separación de Estado e iglesia. Este también es un principio de liberalismo político y que es propuesto abiertamente por Voltaire. El varón de Montesquieu, que aporta la separación de poderes, la separación del poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y también un tercer autor muy importante, que va a ser Jean-Jacques Rousseau, que también es uno de los grandes exponentes del liberalismo político francés, y que junto con Hobbes y con Locke, también es uno de los grandes autores del contractualismo. De hecho, en 1762, él publicó un libro que se llama El contrato social, donde incorpora un concepto clave, que es la voluntad popular. Que sostiene Rousseau en esta voluntad popular, lo que se hace es los seres humanos, que son nobles, salvajes. Él tenía una visión hiper optimista del ser humano, a diferencia de Hobbes. Rousseau era lo contrario a Hobbes. Rousseau creía que el ser humano era virtuoso, bueno, cooperativo, en estado de la naturaleza. Y que a través de esta voluntad popular, no se ponía de acuerdo con otros, para garantizar derechos colectivos. Ya no solamente estamos hablando derechos individuales, sino también derechos colectivos. El interés colectivo. Por lo tanto, acá hay un punto de quiebre importante en el liberalismo político francés. Ya no solamente se exalta la libertad, que era con lo cual yo abrí el programa, sino que se incorpora el concepto de igualdad. Y aquí quiero detenerme un poquito, lo pensaba discutir en las conclusiones al cierre del programa, pero les pregunto si es posible ser libres e iguales. ¿Podemos ejercer nuestra libertad siendo iguales? Y, ojo, no nos estamos refiriendo a igualdad de oportunidades, sino que cuando se habla, por ejemplo, de redistribuir el ingreso, redistribuir las rentas, ya no es una igualdad de oportunidades, sino que es una forma de igualar después de. ¿Es posible ser libre e igual? Yo, personalmente, pienso que es una contradicción fundamental. No podemos ser libres e iguales. Y aquí entramos con una de las grandes contradicciones del liberalismo político francés. se empieza a hablar de igualdad. Esto se manifiesta aún más con la Revolución Francesa y con un autor inglés que había participado en las guerras de independencia de los Estados Unidos y que termina siendo activista en la Revolución Francesa y que termina siendo apresado por los revolucionarios, como este autor que es Thomas Paine. Thomas Paine publica en 1791 un texto que se llama Los Derechos del Hombre. En respuesta a otro libro, a otro texto, bueno, en realidad un libro, un conjunto de cartas publicadas por Edmund Burke, el gran filósofo, pensador, precursor del conservadurismo en Inglaterra, en el Reino Unido, que es un texto que se publica en 1790 que se llama Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Bueno, donde Edmund Burke critica la Revolución Francesa, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, Conservadurismo, y en respuesta a este texto, Thomas Paine publica Los Derechos del Hombre. ¿Qué dice abiertamente Paine? Libertad, igualdad y justicia. Es decir, ya no solamente estamos hablando de igualdad, sino de justicia. Ya no son discursos tan de, vamos a decir, de la derecha como se conoce hoy la derecha liberal. Y que estos, libertad, igualdad y justicia son derechos universales. Habla también de la necesidad de una democracia representativa, que sí es un principio, un fundamento del liberalismo político, el hecho de que las personas pueden, en una democracia, elegir libremente a sus representantes, generalmente estos se agrupan en un parlamento, y van a representar los intereses de sus electores. Esto sí lo aporta Paine, pero, ya vemos, tanto con Rousseau como Paine, y otros autores de la ilustración francesa, la incorporación del componente igualitarista. Y aquí encontramos una contradicción fundamental entre libertad e igualdad, justicia e igualdad, y el discurso de este liberalismo de izquierdas o social liberalismo que ya lo vamos a ver en un ratito. Por eso les decía, el liberalismo no es homogéneo. Tienes liberalismo económico, tienes liberalismo político. Unos abogan por más libertad, mínima intervención del gobierno, otros abogan por más justicia y como vamos a ver más adelante, mayor intervención del gobierno. ¿Cuándo se da esto? En el siglo 19. En el siglo 19. Entramos al siglo 19 con el famoso liberalismo clásico. Vamos a decir, sus autores fundacionales van a ser John Locke y Adam Smith, una fusión de liberalismo político con liberalismo económico que resalta libertad individual, gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada. Pero, en el siglo 19 ocurre también el proceso de la revolución industrial, tanto la primera en el Reino Unido como la segunda, ¿no? En Estados Unidos y también en Europa. Y esta revolución industrial va a traer cambios demográficos muy importantes que también se manifiestan a nivel de urbanización y el desarrollo de infraestructura, de ferrocarriles, puertos, carreteras, etc. urbanización e infraestructura que van a generar conceptos nuevos o que empiezan a alimentar el interés de los gobernantes. Ya se empieza a hablar de bienes, pero ¿qué bienes son? ¿Son bienes privados o son bienes públicos? Segundo, derechos civiles. Y aquí estamos ya pensando en qué pasa con la educación y con la salud, sobre todo en el caso de los trabajadores, los niños, las mujeres que trabajaban en pésimas condiciones, los hombres que trabajaban en pésimas condiciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen derechos? ¿Se encargará el libre mercado solamente de otorgarles esos beneficios? ¿Es el acceso a la educación y el acceso a la salud un derecho? Bueno, eso lo podemos discutir después, pero estos eran los debates que se planteaban en el siglo XIX. Y aquí se empieza a cuestionar los límites del mercado. ¿Interviene el gobierno o no? Y aquí entra un autor clave para el pensamiento liberal que es John Stuart Mill. Nace en 1806, muere en 1873, es más o menos para que se den una idea que a él sí le tocó vivir el periodo de la primera revolución industrial y también probablemente los orígenes de la segunda. Y él aporta tres elementos clave. ¿Él cree en la libertad individual? Sí, pero también cree en una filosofía que se llama utilitarismo, que no la cree a él, en realidad es un aporte de otro filósofo inglés que se llama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham en 1782 incorpora o desarrolla la filosofía utilitarista que dice básicamente que el ser humano está gobernado por dos grandes amos, el placer y el dolor y que las decisiones que va a tomar ese ser humano van a ser para maximizar el placer y minimizar el dolor. Bueno, sobre esa base John Stuart Mill trabaja esta idea del utilitarismo y él dice que una política, una intervención va a ser buena en la medida que genere mayor placer y felicidad para el mayor número de personas y que minimice el dolor o el sufrimiento para el mayor número de personas. Es decir, se ata el componente de utilidad a lo moral. Si algo sirve a la mayoría es bueno, si algo no sirve a la mayoría es malo. Se habla entonces, entonces, Mill empieza a trabajar, ¿no? Conceptos como qué sucede con la libertad, cómo garantizamos libertades para todos. Tiene que intervenir el gobierno y aquí va a haber una serie de obras que él va a aportar que voy a pasar a desarrollar en unos minutos porque me informan que siguen llegando más preguntas, así que gracias por sus preguntas y bueno, vamos a leer qué nos están preguntando de diferentes partes del Perú y del mundo aquí en Betel 100.1 FM del diario. Bueno, nos escribe Víctor Villanueva Fernández, felicitaciones Miclos, buen horario, me gustaría que trates el... Ah, no, esto ya lo leí, perdón, cositas que pasan, no, nos vamos a ir con Omar, una pregunta para Miclos, ¿crees que la revolución industrial empezó el camino al deterioro de nuestro planeta más que todo el tema ambiental? Es una pregunta interesante Omar, definitivamente la revolución industrial tuvo un impacto fuerte a nivel medioambiental porque de facto te cambió la... te cambió el paisaje. Las ciudades que antes no existían empezaron a aparecer. La quema de carbón, ¿no? Para, por ejemplo, vamos a decir, el combustible para los ferrocarriles, para las maquinaria, la fundición del acero, claramente tuvieron un impacto ambiental. La pregunta no es si tuvo, si este impacto ambiental fue nocivo para el planeta en su conjunto. En ese momento, cuando recién se empezaban las prácticas de gestión, de producción, no eran las mejores. Y si hubo un deterioro medioambiental, las ciudades eran realmente sitios muy, muy sucios, eran letrinas públicas en muchos casos, las condiciones de vida no eran las mejores. Pero no hay que caer en este discurso del alarmismo verde, del alarmismo climático. El ser humano tiene tecnologías que le permiten resarcir el daño que hace. Y hay prácticas que te permiten corregir el daño que haces. Así como, vamos a decir, cortas y sacas madera, tienes reforestación. Así como explotas peces, tienes veda. Así como contaminas agua, tienes procesos para limpiarla. El ser humano ha logrado de alguna manera ser más amigable con su ambiente. No hay que caer en este alarmismo climático. Hay que cuidar nuestro planeta. Así hay que mantener la casa limpia de todas maneras. Hay que usar lo que se necesite. Es 100% de acuerdo. Pero de ahí a reclamar que nosotros tenemos un impacto directo sobre el cambio climático, eso ya es otra historia. Así que hay que tomarlo con pinzas esto. Me llega otro comentario de José. Gracias, Miclos, por la continuidad inmediata de la segunda temporada. Sigo mucho tus presentaciones y este programa no es la excepción. Ecos del Saber es una serie excepcional y fantástica fuente del conocimiento. Colosal trabajo, Miclos, muchas gracias. Y bueno, aquí lo que hemos apostado con la gente de Betel, con todo el equipo que trabaja en esta gran institución, es apostar por un trabajo que llene un espacio. Está bien que haya fútbol, está bien que haya farándula, está bien que haya política, pero ¿dónde está un programa que pueda aportar algo distinto? ¿Por qué la gente no puede enamorarse también de la cultura? Así como les gusta ver fútbol, ¿por qué no enamorarse del saber? Creo que esa es una apuesta que Betel hace, para lo cual me han llamado y yo estoy feliz. Y aquí les digo sinceramente, el ambiente que hay en el estudio con la gente es maravilloso. Yo me siento en casa, ya se los dije, y no toda gente muy comprometida. Así que, gracias Betel y gracias a ustedes, porque saben que Betel los acompaña y nosotros nos acompañan a ustedes, a nosotros, con cositas que pasan en vivo. Bueno, me pone Juris Chico, qué manera divertida, fácil y didáctica que nos ofrece nuestro estimado Miclos, obtener buenas nociones de política, historia, sociedad, etcétera. Gracias Miclos, no, gracias a ti Juris y finalmente Vidal Ceballos, soy peruano pero vivo muchos años en Paraguay, lindo Paraguay, he estado varias veces por ahí, país muy valiente, un país que está teniendo una fuerte lucha para que la ideología de género, no simplemente, te volveremos a esperar en Paraguay, fuerza, gracias Vidal, efectivamente yo he estado en Paraguay ya varias veces y puedo decir, con conocimiento de causa, que es el último bastión de sentido común que hay en América, es el único país donde todavía toda esta basura de género no penetra en las escuelas, en el Estado y están tratando con presión de la Unión Europea, condicionando préstamos, ¿no? para que incorporen toda esa basura que lo que va a terminar es destruyendo a sus niños. Paraguay es un pueblo valiente, hay que ver su historia, la famosa guerra de la Triple Alianza, ¿no? en el siglo XIX, donde más de casi la mitad de la población masculina de Paraguay desapareció en una guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay. Así, eso es Paraguay, así que Paraguay tiene una tradición de valentía, de libertad, de dignidad que otros deberían imitar. Bueno, vamos a dar entonces paso a, o vamos a retomar, mejor dicho, en este último segmento del liberalismo y les hablaba de John Stuart Mill y les hablaba de cómo la revolución industrial había generado cambios en la urbanización, en el desarrollo de infraestructura y cómo surgen estas ideas de bienes colectivos o bienes públicos, de derechos civiles, ¿no? cómo Mill empieza a desarrollar estas ideas y él va a publicar tres libros importantes para lo que nos atañe al tema de hoy que son el primero Principio de Economía Política que publica en 1848, el mismo año donde Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, pero Mill lo hace desde el liberalismo o, vamos a ir adelantando, desde el social liberalismo, social liberalismo. ¿Qué sostenía Mill? Mill, es importante, ¿no? Aplicar impuestos escalonados. Uy, se va a querer matar a Adam Smith, pero si Adam Smith quería mínima intervención del gobierno, Mill está diciendo que hay que aplicar impuestos escalonados. ¿Ven? Ahí hay una contradicción fundamental. Los dos son liberales porque aman la libertad, pero uno quiere que no haya intervención y el otro sí aboga por la intervención. Por eso les decía, el liberalismo es todo y nada a la vez. Tú puedes tener un liberal clásico de la corriente de Smith, de Locke, que apele por libertad individual, ¿no? Gobierno limitado, economía libre mercado y por otro vas a tener a liberales sociales o social liberales como el caso de Mill que te van a decir, no, hay que aplicar impuestos. El gobierno tiene, o el Estado tiene que intervenir. ¿Para qué? Para garantizar derechos colectivos en nombre de la justicia y la igualdad. porque esa justicia y igualdad son también importantes para que la gente pueda ejercer su libertad. Pum, choque frontal, misma ideología y ya encontramos diferencias fundamentales. ¿Qué más decía en este texto de principios de economía política John Stuart Mill? Hablaba de redistribuir la riqueza. O sea, intervencionismo importante. Y que el acceso a la educación y a la salud son derechos, son bienes públicos a los cuales la gente tiene derecho. El concepto de justicia social. ¿Y qué me da ahí? Entonces, hay una contradicción muy importante aquí. Otro libro importante que publica sobre esta misma línea John Stuart Mill es Sobre la libertad on liberty que publica en 1859. ¿Qué es lo que dice Mill? Que la gente tiene derecho a la... ¿No? Hay una libertad de expresión y una libertad de pensamiento que son claves. Y que se puede ejercer esa libertad siempre y cuando no dañe a terceros. Este también es otro principio importantísimo. Sobre todo tomado por el libertarismo. Que vamos a decir es una especie de variación del liberalismo. Lo vamos a ver en la cuarta edición. El libertarismo que te dice que sí uno puede ejercer su libertad siempre y cuando no haga daño a terceros. Pero esto también es una construcción teórica. Porque las decisiones que tomamos cualquier tipo de decisión que tomemos siempre va a tener un impacto sobre terceros. No lo vamos a discutir ahora lo vamos a ver cuando repasemos libertarismo. Y finalmente utilitarismo como les mencioné esta idea que toma o esta teoría que toma de Jeremy Bentham que desarrolla John Stuart Mill donde destaca el principio de utilidad. ¿Qué significa esto? Ya no solamente es libertad sino que abiertamente hablamos de igualdad y de justicia. Por eso es que se llama social liberalismo y es un liberalismo vamos a decir de centro izquierda. Es el liberalismo como se entiende en los Estados Unidos con el partido demócrata con los partidos liberales en Europa. En América en Hispanoamérica vamos a decir en América hispanohablante el liberalismo es un liberalismo económico. La gente que se considera liberal piensa que es liberal porque está apelando a la escuela austríaca que ahorita vamos a ver que es una corriente de pensamiento más de derecha más orientada a la libertad de mercado. Entonces cuando alguien me dice soy liberal es para preguntarle ¿eres un liberal clásico de centro? ¿eres un social liberal de izquierdas? ¿o eres un liberal de la escuela austríaca de derechas? Y hay otras variantes pero para efectos de este programa solamente me voy a remitir a estos tres. Se dan cuenta hay un problema grave entonces cuando decía al principio cuando uno dice que es liberal dice todo y nada a la vez. Siglo XX ¿ok? Ya entramos entonces con algunas variantes ya tenemos el liberalismo clásico ya tenemos el social liberalismo el social liberalismo que también va a desarrollar corrientes de pensamiento en los Estados Unidos sobre todo a partir del New Deal un programa de intervencionismo estatal dirigido por Franklin Delano Roosevelt posterior a la crisis de Wall Street de 1929 donde la economía estadounidense y la economía mundial colapsaron de un día a otro y que básicamente habla de la intervención del gobierno ¿no? en la inversión pública para generar empleo esto es abiertamente en teoría económica lo que se conoce como keynesianismo en honor a John Maynard Keynes un economista británico que decía que una forma de estimular el crecimiento económico el empleo es que cuando falla cuando falle la actividad privada sea el Estado el que intervenga el que intervenga e inyecte fondos públicos entonces tenemos el social liberalismo en los Estados Unidos y tenemos también un social liberalismo muy marcado en Alemania el ordo liberalismo que surge a partir de la escuela de Freiburg en la década de 1930 1940 y que acuña el famoso concepto de economía social de mercado ¿por qué lo señalo? porque acá en el Perú el Partido Popular Cristiano antes de desaparecer y refundarse cuando se caviarizó utilizaba ese concepto de economía social de mercado ok bueno ahí entonces ya hablamos del social liberalismo su corriente británica su corriente estadounidense y alemana en el siglo XX y en el siglo XX también el surgimiento no el surgimiento sino el desarrollo ¿no? y la expansión de la famosa escuela austríaca la escuela austríaca es una tiene este nombre porque apela como la escuela de Salamanca a una serie de economistas austríacos se origina en el último cuarto del siglo XIX en realidad ¿no? con Karl Menger ¿no? es una corriente vamos a decir es una escuela económica pero que en el siglo XX va a tener aportes ya no solamente de teoría económica sino de teoría política y teoría moral y destacan dos grandes autores ¿no? Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek o Friedrich Hayek no se puede hacer justicia porque son muchos más autores por cuestión de tiempos no me puedo extender más en todos ellos la obra de Mises requiere un estudio propio por su riqueza pero el más influyente es Friedrich von Hayek al cual me voy a referir ahora porque es importante Hayek Hayek nace en 1899 muere en 1992 recibe el premio Nobel de Economía en 1974 y Hayek es el vamos a decir el buque insignia de la escuela austríaca ¿por qué? él escribe dos grandes textos que nos son importantes especialmente para este para esta corriente de pensamiento liberal el primero es el camino a la servidumbre que publica en 1944 ojo con el año de publicación es casi al fin de la segunda guerra mundial Hayek ya había visto los efectos de la unión soviética los efectos de la unión soviética durante la guerra y era un enemigo declarado del socialismo a pesar de que en su juventud tenía inclinaciones socialistas o de izquierda bueno se vuelve un acérrimo crítico del comunismo del socialismo y que sostiene en este libro Hayek que cuando los gobiernos quieren intervenir en la economía es decir cuando la planificación central interviene en la economía eso invariablemente lleva a totalitarismos por lo tanto lo que sostiene en esta obra Hayek a modo de resumen es que la libertad económica la libertad de mercado es un prerequisito para la libertad política esto es muy importante es decir hay una se antepo de lo económico a lo político se dice que si lo económico no expresa un espacio de libertad esa libertad no se va a manifestar en lo político y el segundo texto importante para efectos de esta presentación es el uso del conocimiento en la sociedad que es un libro que publica en 1945 también en esta misma línea que es lo que sostiene Hayek en este libro él acuña un concepto que es el orden espontáneo que es un concepto que van a escuchar sobre todo a liberales de corte economicista es decir gente que se siente liberal que combate la parte de igualdad y justicia no les gustan por eso es que otra cosita van a encontrar que entre los liberales se pelean unos van a decir no este no es el verdadero liberal el verdadero liberal es así ¿por qué? porque uno tiene un liberalismo de corte político puede ser corte político inglés pero ese liberalismo inglés es distinto al liberalismo francés uno resalta derechos individuales el otro derechos colectivos uno quiere libertad el otro quiere justicia y igualdad uno es de carácter racional reformista el otro es racional revolucionario y después le agregamos un liberalismo económico ya no quiero tener tanto que ver con cuestiones políticas sino que yo creo por ejemplo dirá ese liberal economicista que basta que el mercado funcione para que el individuo desarrolle o ejerza su libertad y ahí estamos encontrando todas estas variantes por eso es que el liberalismo es tan complejo y creo que una de sus grandes debilidades y sus grandes problemas y una de las principales razones por las cuales hoy está en franca decadencia lo digo con con tristeza pero es la verdad es que no es todo y es nada a la vez bueno ¿qué sostenía entonces Hayek con esta idea de orden espontáneo? él decía que para poder para que la planificación central sea exitosa es decir para que un estado sea exitoso en la intervención y en la gestión de un sistema económico tiene que tener toda la información de todo lo que se está produciendo comprando vendiendo a qué hora dónde quiénes toda la información en tiempo real y segundo siendo esto ya imposible de lograr porque los seres humanos no tenemos esos instrumentos o no los teníamos por lo menos hasta que llegó hasta la inteligencia artificial ahora vamos a la a la bueno se me fue la idea hombre que aquí por el interno que no solamente basta la información sino también el conocimiento podemos tener esa información pero si el conocimiento no está ¿cómo hacemos sentido de esa información? bueno finalmente ¿qué es lo que decía Hayek? con esta idea del orden espontáneo que tenemos que resaltar la defensa del libre mercado mínima intervención del gobierno porque el mercado es un espacio de libertad individual eso es clave ¿qué ha pasado con el liberalismo? y aquí voy cerrando y esa es una crítica importante que viene de dos autores principalmente el primero de ellos es John Gray que fue un ex liberal desencantado y Gray sostiene que el liberalismo ha degenerado en el siglo XXI ¿cuál es el problema del liberalismo? que terminó siendo víctima de su propio éxito y de sus propios excesos cuando tú pones y por eso inicié la presentación con la libertad si la libertad es un fin o es un medio cuando se convierte en un fin entramos en un problema la pregunta es muy sencilla ¿por qué quieres ser libre? para ser libre porque es mi fin pero eso no tiene sentido ¿por qué quieres ser libre? porque quiero ser libre ese es mi fin la libertad en sí misma no es un fin es un medio y el liberalismo terminó convirtiendo la libertad en un fin más aún terminó equiparando elección individual es decir la capacidad que tienen las personas de elegir como expresión suprema de libertad es decir mi libertad se manifiesta en su forma más pura cuando yo puedo elegir libremente el problema es que yo puedo elegir y esa elección está moralmente vacía no tiene un componente moral a priori yo puedo elegir salvar vidas fantástico yo puedo elegir trabajar para mi comunidad excelente yo puedo elegir ser una persona honesta cierto pero yo también puedo elegir drogarme puedo elegir prostituirme puedo elegir matar es decir esa elección no es en sí una expresión de libertad por ejemplo abortar ¿no? se pone como mi cuerpo mi decisión es mi libertad pero moralmente es repugnante entonces ese es el problema equiparar libertad con capacidad de elección y esta elección que se termina convirtiendo estas diferentes elecciones se terminan convirtiendo en derechos humanos en nombre de la diversidad la inclusión y la igualdad y el que no quiera adherirse a esos principios es un intolerante y es un enemigo del progreso es decir se estigmatiza al que no comulga con esta línea de igualar libertad con elección los opositores van a ser enemigos del progreso y lo que va a pasar con ellos es censura y estigmatización entonces sostiene Gray cuál fue el problema de los liberales que en nombre de la libertad terminan asesinándola y es muy cierto lo estamos viendo ahora el otro autor y con este voy cerrando es Patrick Denin es un conservador tradicionalista estadounidense un autor un académico de la Universidad de Notre Dame que sostiene que lamentablemente el liberalismo se malentendió y ese exceso de libertad terminó transformándose en un culto al individuo el individuo se preocupa de su libertad dejó de preocuparse del resto y ese hiperindividualismo terminó fragmentando a la sociedad hay una obsesión también por el progreso antes era un progreso el concepto de progreso acuñado por San Agustín Dipona es de origen católico cristiano y ahora ya no se habla de un progreso moral ahora se habla de progreso social y después ya no fue progreso social ahora es progreso tecnológico ya no es progreso tecnológico sino que el fin es progreso material y se va se va sacando del esquema al ser humano ¿cuál es el propósito del progreso? si es que el ser humano no está al centro o no es el destinatario de ese progreso pusimos al progreso sobre el ser humano y esa es otra expresión del fracaso del liberalismo el progresismo que apela a elementos liberales fuertemente liberales libertad justicia social igualdad y por eso es incorrecto decir que el progresismo el regresismo es solamente de izquierda en su matriz también tiene ADN liberal y cuál es el propósito y con esto voy a cerrar qué es lo que tienen que hacer los liberales olvidarse de las ideologías igual que todos los seres humanos despojarnos de toda ideología olvidarnos que somos conservadores liberales marxistas comunistas recordar que somos seres humanos y recordar que todos tenemos derechos inalienables eso creo que es lo más importante defender la vida un abrazo y nos vemos el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles